Mi nombre es Víctor Hugo Acosta Cardona, yo soy directivo de EDUCAL y además integrante del equipo de Tribuna Magisterial. Complementando el mensaje que les envié sobre la importancia y el número de las resoluciones que van adjuntos a este video, estamos hablando de la resolución 15683 del 1 de agosto de 2016 y de la resolución 253 del 15 de enero de 2019. ¿Por qué son muy importantes? Aquí a la mano, la que están viendo en pantalla es la 15683 y es muy importante por dos razones. En la parte superior de esta, en la parte inicial de esta resolución, están todas las funciones de los docentes, de los directivos docentes, del personal de apoyo. Y eso es muy clave porque eso es parte fundamental en el examen de ingreso. Hay un componente allí en donde el docente tiene que saber las funciones propias del cargo y la normatividad. O sea que con toda la tranquilidad del caso, mientras sale el cronograma, que todavía se demora unos 15, 20 días, es clave ir mirando esto, ir estudiándolo, desarrollando esquemas, bueno, en general la forma de estudio que tenga cada uno. Y es muy importante también esto porque usted va a encontrar aquí, para el cargo que se va a presentar, cuáles son los títulos mínimos que se requieren. Aquí, por ejemplo, tengo en pantalla docente de ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. Y aquí me dice que si es licenciado, la formación mínima es, por ejemplo, licenciatura en ciencias sociales sola o con otra opción o con énfasis. Y mire que hay nueve posibles títulos. Pero si usted no es licenciado y se quiere igual presentar a docente de ciencias sociales, usted puede tener un título de sociología, de geografía, de historia, abogado, filósofo, y todos los 12 cargos que hay para presentarse como docente de ciencias sociales. Pero tiene que tener en cuenta que una vez ingrese al magisterio, tiene que hacer un curso de pedagogía que le permita suplir no ser licenciado. Entonces, esto es muy clave porque esto a muchos profesionales, a muchos licenciados, les abre el campo para que sepan que se pueden presentar a algo, pero se pueden presentar a otra área también, ¿sí? A primaria, inclusive, tienen que mirar cada uno con detalle. Y esto, a través de la resolución siguiente, la que les hablé, la 253, se añadieron otros títulos. Por lo tanto, ustedes deben mirar esta, pero también deben mirar qué nuevos títulos incorporaron en la siguiente y tener como el panorama completo. O sea, que les voy a enviar ambas para que la miren con todo el juicio del caso. Recuerden que les hablamos del equipo de Tribuna Magisterial, Víctor Hugo Acosta Cardona. Recuerden, además, que en Twitter estamos como arroba concurso 2020 ya. Ahí van a poder encontrar nuestro enlace para el grupo de Telegram y otra información que les puede ser muy útil y que iremos subiendo en la medida del concurso docente. Nos pueden también encontrar en Facebook y demás. Síganos y a seguir avanzando en esta pelea. Gracias.